Buenas noches, a partir de que la Procuraduría General de la República presentara ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad contra congresos y gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, el debate sobre la soberanía de las entidades federativas ha ido encrechendo. En México, el artículo 40 de la Constitución Política establece que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Es decir, los estados solo pueden decidir sobre lo que ocurre en su territorio y ámbito de competencia, pero de manera limitada, ya que el artículo 41 dice que las constituciones locales en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de que las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los estados. Ahora bien, ¿qué significa soberanía en su más estricto sentido? ¿El que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente? Ante esa interpretación, los estados de la República están sujetos a la soberanía federal, porque dependen de ésta. Luego entonces, las entidades federativas lo que poseen es autonomía, porque deciden sobre cuestiones administrativas y crean leyes relativas a conflictos específicos que tienen lugar dentro de su territorio. Por ejemplo, Tlaxcala no puede acuñar su propia moneda, tampoco declarar la guerra a otro país, ni contar con su propio ejército, etc. Entonces, no cuenta con soberanía. En una república federal, como lo es la nuestra, no puede existir una cosoberanía en una confederación como no es el sistema que tienen los norteamericanos, quienes sí cuentan con una cosoberanía limitada, porque tampoco cada estado de esta nación puede tomar decisiones más allá de su competencia. La conclusión entonces es que no puede haber una soberanía sobre otra soberanía. Y para que no hubiera confusiones, lo que tendría que hacer es reformar el artículo 40, en donde se elimine la palabra soberanos y poner estados autónomos. Esto evitaría las interpretaciones e incluso los debates como el actual. Y esas interpretaciones parten de ciertas contradicciones en la propia Carta Magna. Mientras que el artículo 40 menciona una cosa, el artículo 133 no solo se contrapone, sino que está por encima de este, limitándolo en muchos aspectos. Y en los hechos, el centralismo es una planadora en contra de las entidades federativas, sobre todo por el tema económico. Por ejemplo, la recaudación fiscal la tiene en sus manos la federación y, por ende, los gobiernos estatales dependen presupuestalmente del gobierno federal. Así se ve que los estados no son tan soberanos como se dice. Hay que revisar estos contrasentidos constitucionales o, insisto, dar a luz una nueva constitución para el país. ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a recontraros aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.